La claudicación de Alberto Fernández y el ascenso de Cristina Fernández de Kirchner al manejo de la presidencia confirman el desbarajuste que es este gobierno. Los silencios del kirchnerismo también condenan a Silvina Batakis o, en todo caso, ratifican la escasa o nula confianza que goza la ministro en este momento. Sus afirmaciones, a contrapelo de lo que aspira Cristina Fernández de Kirchner, revela la discontinuidad entre lo que se quiere y lo que se puede. Alberto Fernández, por su parte, sigue con sus desbaríos notables, incongruentes, fáciles para la crítica de cualquiera en cualquier momento. El Banco Central de la República Argentina no tiene reservas. Lo dijo Alfredo Blanco hace minutos nada más. Batakis dijo que es desesperante. Y la pregunta que anda rondando el ambiente es si ella va a ser capaz de realizar el ajuste. El ajuste que Cristina Fernández de Kirchner no quiere, pero que necesita imperiosamente, de alguna forma, para tratar de nivelar las cosas con el Fondo Monetario Internacional. Pero además porque la emisión no cesa y no puede dejar de hacer y de hacerlo a esto a la emisión porque el volumen de dinero implica más dinero en el mercado, más inflación. Los planes, los planes, los planes, lo acentúan. Hay que salvar a los planeros, que son comisionistas con dólares encanutados y con dinero mal habido. Las LELIC demandan, el déficit cuasi fiscal llegaría ya a los 8 billones de pesos y siguen emitiendo. Los bancos se abroquelan con el Estado, ¿por qué les sirve? Les sirven las tasas, les sirven las tasas porque son redituables. No hay créditos, nadie puede tomar un crédito al 60, 70, 80% mensual. Los bonos también lo exigen. ¿Y sabe por qué? Porque se caen, hay que rescatarlos, hay que emitir para que no se sigan despeñando. La inflación erosiona los precios, no tiene techo, ni piso. El desabastecimiento es notorio, no hay atenuantes. Nadie vende, nadie compra. La relación es sencilla. Si vendo, no sé a cuánto compro. El riesgo país está a 2.700 puntos. Así estamos. Y no es culpa de los medios y de los que compran dólares para viajar, como dice un atribulado presidente de la nación. ¿Sabe por qué? Porque el Financial Times ha dicho concretamente que Argentina es inviable. El Financial Times desde el exterior nos condenan, nos ven mejor que a nosotros o que nosotros mismos. Pero no es solo esto, no es solo esto. Cristina Fernández de Kirchner está frente al desafío más importante de su vida, la justicia. La que puede, de no haber dudas, de no haber dudas, condenarla de 5, 16 a 16 años de prisión por asociación ilícita en la causa de vialidad nacional. Es decir, si la justicia lo decide, va a ser sentenciada por ladrona y por corrupta. Por haberse apoderado del dinero del pueblo, de ese pueblo al que ella le robó su futuro y hoy está condenado a vivir en la miseria. 60 a 70% de esa gente vive en la miseria. Si la justicia obra en consecuencia, esta mujer sin vergüenza tendrá la condena o la condigna sanción que corresponda. Se pondrá fin a las correrías delictivas que comenzaron en Santa Cruz con Néstor Kirchner. Porque no hay nada que pueda diferenciar aquella mafia de Santa Cruz con esta mafia a nivel nacional. Fueron ladrones del erario público antes y lo son y lo fueron ahora. Yo creo que llegó la hora del miedo de Cristina Fernández de Kirchner. El temor se traduce a lo que ella dijo y escribió en la condena escrita y firmada. No hay lo fair. El temor no son los jueces sobre los que despotrica, sino las pruebas que son contundentes. Las pruebas. Y esas pruebas yo le agrego en cubrir a los iraníes de la voladura de la AMIA, ya que estamos precisamente en este tema. Y a Nisman muerto. ¿Sabe una cosa? El 70% de los argentinos que la desprecia quieren la condena a Agatha Galiffi, seudónimo que hoy cerraría la carrera política y delictiva de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Será justicia? Los jueces lo dirán.